Yo sé que tú me llamas pa' buscar Lo que un día dejaste por mala Sé de tu necesidad Pero aquí no queda na' Porque ya yo te olvidé Ahora tengo otra más dura que está pa' mí Voy perdido en otra piel Que cuando llamo le llega Yo sé que quieres también Ya no cometo errores contigo Fue suficiente, no hay por qué Si ya te superé Mami, ya yo te olvidé Ahora tengo otra más dura que está pa' mí Voy perdido en otra piel Que cuando llamo le llega Yo sé que quieres también Ya no cometo errores contigo Fue suficiente, no hay por qué Si ya te superé Ni mal de amores yo vivo de otra manera No siento na' como si no te conociera Y tú llamándome buscando que te diera Eso que antes te sacaba lo defiera Cuento que se acaba Lo de nosotros se murió, no queda nada Eh, 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 eh Que yo tengo en mi cama Ese calor no es que el aire me regala Eh, 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 eh Por eso fumo sin ti, duermo sin ti Todo se siente más cabrón desde que no estás aquí Tengo otra baby pa' mí Que el calma es así Y te toca romperle el frío que rompí por ti Ya yo te olvidé Ahora tengo otra más dura que está pa' mí Voy perdido en otra piel Que cuando llamo le llega Yo sé que quieres también Ya no cometo errores contigo Fue suficiente, no hay por qué Si ya te superé Mami, ya yo te olvidé Ahora tengo otra más dura que está pa' mí Voy perdido en otra piel Que cuando llamo le llega Yo sé que quieres también Ya no cometo errores contigo Fue suficiente, no hay por qué Si ya te superé Te pone la presión, bebé Yo sé que tú me llamas pa' buscar Lo que un día dejaste por mala Sé de tu necesidad Pero aquí no queda na' ¿Qué dice Fade? Fade, no hay por qué Sí, sabía de mi